Bueno pues, hola muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Y bueno pues estoy aquí jugando a Injustice con mi hermano Hola muy buenas, ¿qué tal? Hace mucho que no lo veíamos Pues eso, estamos jugando al Injustice que está ahora mismo en la Play Store Por haber comprado el Playstation Plus gratis Y bueno pues eso, si tenéis el Playstation Plus y tenéis la Play 4 Pues podéis hacerlos con este juego que la verdad es que a mi me gusta bastante Así que nada, yo voy a empezar pidiéndome a Flash Que últimamente como hay una serie nueva que es en Estados Unidos de Flash Pues estoy bastante motivado y tú te vas a pedir a... ¿De Detectivo Emorción o no? ¿Algún motivo especial? Yo quiero, no sé, no sé a dónde quiero la verdad Psiquiátrico, psiquiátrico, estoy de psiquiátrico Bueno, siempre te hacen caso a ti Es lo que tiene, hay enchufe Como el juego yo más, pues... Así que nada, vamos a ver Jugaremos unas cuantas partidas seguidas Así es solamente un corte entre partida y partida Y si, bueno, de todas formas no hay mucho tiempo de carga Así que nada, vamos a ver ¿Quién es el primero en ganar? ¿Sí? ¿Detective, Marciano o Flash? ¿Te podrías haber cogido Flash que te vienen todos? Sí, 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 tenemos también todos los Flash, todos los Flash igual ¿Todos los Flash? Todos los Flash A ver, vamos a ver Ahí, así un poco fail Igual que eso Voy a aprovechar, porque Flash es muy rápido ¿Qué leyes has hecho? Pues no lo sé, la verdad O sea, como eso de que el otro día que me teletransportaba Que no sabía lo que hacía Pues, por favor Sí, la verdad es que eso Lo vendimos en la Play 3 Para sacarnos un dinero Y pues eso La verdad es que ahora Un bit impresionante Cuando me enteré que iba a salir en la Play 4 Dije, uh, esta es la nuestra Entonces lo vendimos en la Play 3 Madre mía Me da mucha rabia porque Él te limita siempre a hacer eso Eh No vale convertirse en nadie extraño Ala, 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 ala Siempre es demasiado raro La verdad es que Nunca O sea, sí Me había el otro día la ulti de este Pero no Ya, yo tampoco me acuerdo ¿Tú? ¿En serio? Venga, ven Sí, me gustó Él No No Ala, ahí lo tienes Lo que más me mola de este juego Son las serie de transiciones Tipo de dibujos De dibujos animados Que salen los personajes volando Durante los cientos años Ostras, ostras Ostras, mierda No, cerdo El cerdo ese tipo Ahí lo tienes Que me mata con el cerdo Me mata con el cerdo Tú La verdad es que He tenido bastante suerte Y es que he fallado ahí El ataque básico este Así que nada chicos Vamos a por el siguiente combate Yo si te soy sincero Me he pedido a Detective Marcelo Para que así, sabes En plan de Que gane la primera No me lo pido mucho Eh, a ver El siguiente que voy a pedir Es Nightwing Que bueno Para los que no sepáis Quien es Oh, a Zazam La Zatama Mira, ahí es Zazam Zazam Esta es nueva Es de las primeras veces Que la uso Hay que decir Bueno, realmente Yo creo que es sido El personaje que Casi que más usado Eh, no, no, no Desde que tengamos el juego Desde que tengamos el juego Completo Es el personaje Que más ha cogido A lo mejor De 30 partidas Ha perdido a esta En 8 Y he perdido Una Oye, oye No, no, eh No, no, eh No, no Contra Miguel Contra Antí no he perdido Con esa Todavía Que fue La primera que jugué Con esta Fue aquí Va, venga Vamos a ver Es verdad Pero yo me voy a dirigir Al general Entonces tampoco Ah, ja, ja No Uy Eh La verdad es que Está mucho más fácil Hacer Ataques especiales En la Play 4 Que en la Play 3 En la Play 3 Está bastante complicado Ven para acá No Mierda Que bonito Por Dios Oiga, como se lo ha hecho Madre mía Este hombre es más lento Que Y entre ellos Y que no me acuerdo Solo me acuerdo Del cómo De transportarme Pero si no tengo que hacer De nuevo Nada Que más da Uy Me has dejado Me has sanzaneado No Y que no Pero mira Papá Venga aquí Es una puta Esa No Dejamos de cantar Venga aquí Venga, que bonito, que bonito Ah, no estoy acostumbrado Es que no sé Venga lento Es raro Claro Es que estás acostumbrado A pedirlo rápido Ya Venga! Ostras! Que bonito! Ah vale! Ya me acuerdo! ZAPAM! No! Como era! Eso! Las ostras! No empecemos! A ver! Si ya podrás eh! Bueno! A ver! He tenido mucha suerte! Porque te he pegado justo! Y tu te has quedado sin poder! Pegando a una mujer! Me he pegado a una mujer! Te parecerá bonito! Una vez te he pegado a una mujer! Jajaja! Ha habido caída gable ahí! Eh! Hala! Que sucio! Como que que sucio! Sucio poder! Sucio poder! Bueno a ver! Llevamos! Cinco minutos de vídeo! Jugaría a lo mejor otro par de ellas! O otra más! Bueno! Venga! Es que tampoco creo que quede un vídeo muy largo! Pero es que estos vídeos se hacen bastante! La verdad es que me gusta mucho grabarlo! Me lo paso super bien grabando! Realmente este juego me lo paso muy bien jugando con mis hermanas! Con los dos! No se quien pedirme para el ultimo combate! A ver! Tu elige! Y yo ya elijo! Jajaja! Que yo ya se quien me voy a pedir! Osea! Yo ya me se! Me voy a pedir a Nightwing! Joder! Aris! No pero esperate! Dale atrás! Dale atrás! Que me voy a cambiar el traje! El traje! Ay Dios mio! El traje! El traje! Te voy a pedir a Nightwing! Que es! Robin! No! Bueno hay uno que me gusta! Pero no me lo quiero cambiar! Vale! Yo quiero jugar en Temistira! A ver! Algunos que no jugamos mucho tio! Te ves tira! Algunos que no jugamos nunca! En el buceo! En el buceo! Pero tio! Ah! He ganado! Antes has ganado tu también! Oh Dios mio! Antes has ganado tu también! Antes has ganado tu también! Antes has ganado yo! Si si! Hemos hecho uno cada! No! Si! Bueno! Ahora yo dos! Y tu uno! Vamos a ver! La verdad es que Nightwing me gusta bastante! Es bastante rapidito! Y a mi me gustan los personajes rápidos! Para no dejar de ganar contrincante! Me han puesto! Me han puesto! Algo hay tio! Pero si este decías! No te gustaba! Ya bueno! Pero se le coge cariño! Al final! Eh! Eso no vale! Oye! Estaba debajo! De eso trataba! Eh! Aléjate un poquito! Eh! Eh! Lanzale a la vicina! Eh! Vale! Espera! Ya se como se hace! Espérate! Yo creo que ya se como se hace eso de teletransportarme! Me dejas! No! No es el momento! Eh! Madre mía! Es que Nightwing tiene unos combos bastante guapos! Ah! Iba a saltar hacia atrás! Tarde! Si! Ya veo ya! Oiga ahí! Flechitas! La verdad es que este poder supremo! El super movimiento! Es uno de los mas vastos que hay! Oh! Es que eres demasiado rápido! Macho! Deja de moverte! Ah! Ya sabes que de transportarte! Que alegría! No 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 no! Si a medias! Perdona! Ah! Vale! La verdad es que me acuerdo que decíamos al principio! Cuando empezamos a jugar este juego! Que Edwin estaba chetado con el palo Pero con los palitos estos Están más chetados No me voy a acercar ahí Te dejo elegir O te acercas o no te acercas Ostras Ostras, he aprendido a hacerlo He aprendido a hacerlo He aprendido He aprendido a hacerlo ¿Me dejas? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? No No Si sobrevivo te hago yo la ulti La mía, yo a ti No Sobreviví, sí Ven, estaba claro Estaba claro que ibas a sobrevivir ¿Vienes o no vienes? Ven tú Yo por mí, ostras No, 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 mejor no esperar No, como me mates es que te mato Ni la cualidad Mátalo No, 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 no No Madre mía Menudo salto Bueno chicos Pues la verdad es que Yo creo que La verdad es que Lo he pasado un poco mal al final Porque parecía que ibas a Tomarme la delantera Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si es así Podéis darle a like Suscribiros Y bueno Si le dais a like Pues subiremos más vídeos De este tipo, ¿no? Sí Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y bueno Pues dicho esto Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego Chau Chau